Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó No, no, él está en la casa Oye, del himno Es enorme Me dure Me la una cintura ¿Tú? Quiero ver qué Hatta la cintura Él es dead ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Vamos a hacer esto para estar aquí y espero que Dios no se siente i don't care what they say i don't care what they say ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!